bueno a pedido de un parcero un parcerito que llevaron se le frenó se frenan los patines cuando se revienta la correa se frena o este patín ese que estoy moviendo acá vea él se frena en estos rodamientos y revienta la correa o es aquí el fan close porque no creo que la bomba el agua vea o la bomba el agua cualquiera de eso se puede frenar si ya se revienta algo pasó se investiguen para instalarla hacemos de cuenta que tiene el ventilador esto aquí porque no hay capón no hay nada pero hagamos de cuenta que tiene todo que uno la mete meten entre el ventilador damper y bueno la estira hacia acá para que no le haga estorbo la sacan acá así que coja la bomba el agua en medio del damper y la bomba el agua la suben la suben por detrás del patín y la engarzan allá si ven ya ahí sí a la bomba el agua salen hacia acá y listo vea ahí quedó ya para ponerle el cuadrante para montarla ya en mi alternador que es lo que vamos a hacer desinstalan aquí porque yo tengo espacio pero acuérdense esto es incómodo en el carro toca con un rache o sea un poquito tediosa la vaina pero pero lo hacen y listo bien aquí queda un hilo sube y listo vea toda la correa está esa misma operación se hace para la kenboard se hace para la eagle esto es una prostat la misma operación en la kenboard modelo 2010 es más cortico no coge sino no coge sino el fanclose el damper y la bomba el agua pero se le hace lo mismo se sube al patín y baja la correa ya es aquí o sea ya no entra ahí la tensa ni acá eso es todo subirlo por detrás del patín hacer es siempre breve la vuelta cositas para que se pare nos da aquí ya para que lo vean lo ven en vivo y en directo pero ya en el carro es más complicado no por el ventilador todo todo radiador y todo es bueno para hacer lo que vean pregunten pregunten lo que quieran ahí por el whatsapp aquí con coño y cabo todo